Marta Hontaneda Producciones Teatrales presenta La vida de un hombre no alcanza para admirar a una mujer y harían falta varias vidas para comprenderlas Eso no es normal A los 70 años hay cosas que ya no se sienten A los 70 años ya no se está caliente 68 cumplidos Soy del 30 ¡Que no me va! Una mujer que a sus 68 años despierta el deseo sexual Desata pasiones, desengaños y hasta traiciones El encanto de Marta Hontaneda, Mélida Villavicencio, Prisca Bustamante y Estela Álvarez se unen para representar el deseo sexual tratado con humor Las González, dirigida por Andrés Garzón Del 19 al 22 de julio del 2012 En el Centro Cultural Simón Bolívar a las 20 horas 30 ¡Los esperamos!